Hola amigas y amigos de Vitamina, hoy tenemos un video Pará, pará, otra vez arranca, arranca, me lo lleve puesto Hola amigas y amigos de Vitamina, hoy estamos de vuelta porque tenemos a un amigo muy especial Que va a estar con nosotros en una fiesta, pero primero a presentarnos Exactamente, suscríbanse, hagan todo lo que tienen que hacer y luego ven un especial sobre el señor Javi Ander Y vuelvo a la partida con el tema simulada, otra vez Prometimos, no deseo Y lo que pensamos para ustedes es muy larga y listo, ya está, no lo voy a continuar 100 segundos 100 segundos, pero no importa, es larguísima, eterna casi Vamos a hablar un poquito de, primero de la fiesta de Vitamina Vitamina es una fiesta para la gente que no sepa y la hacemos hace 3 años ya 3 años, es decir, ya era en verano En Enero es el cuarto En Enero es el cuarto En Enero es el cuarto Pero cambiamos de lugar ahora, bueno siempre cambiamos en realidad, siempre arrancamos en Lola Estuvimos en Ocean, estuvimos en el Tartamudo, estuvimos en esos lugares En Argentina, que llevamos en Argentina también, a Jam Rock Así que bueno, y ahora lo que hacemos es que estamos en otra casa que es el Living Estamos en el Living Bar y bueno, vamos a tener invitado por segunda vez A señor Javi Ander Javi Ander, vamos a darles un poco de data ¿Quién es Javi Ander? Vamos a decir que es uruguayo oriundo de la ciudad de Minas, departamento de la belleza Exactamente República del tel de Uruguay, desde donde emitimos Obviamente, tampoco, nunca decimos donde somos, así que tal Pero bueno, pero aparte de eso, acá en Montevideo, en la urbe, quizá no es tan conocido Pero sí, porque ya ha estado en Eventos Nacionales, que ya vamos a estar comentando Exactamente Ha estado en muchos países tocando, ¿en dónde estuvo tocando? Ha estado tocando en países como España, Chile, Colombia, Brasil, Argentina, Perú, Portugal y algunos más En sí, ahora, aparte de eso, ha editado bastante, ha estado unos buenos sellos Gonzalo, ¿en qué sellos ha estado? Ha publicado música en sellos de vinilo como Whirlpool Sex, Ultra Recordings, también Yore, Go Diva, Season Beat Records, Factomania y Armada Music Bundles Bueno, también pueden llegar a visitar parte de tu set, ha hecho acá para otro programita que se llama Décimo Pis Décimo Ha hecho un set hace un momentito en vinilo Y obviamente, para que también lo sepan, es que ha tocado una cantidad de artistas bastante interesantes ¿Por qué ha tocado? Muy gente, por ejemplo, ha tocado junto a diles como Fayan Argomedo, Pascal Feos, Dave Clark y David Carreta Además de haber sido remeclado por Colos Crameria, Aldo Cade, Simone Vitulo, Leison Marr y muchos más Y muchos más Así que bueno, les recomendamos, ya que Gonzalo lo ha escuchado en Ibiza Sónica ¡Yay! A Javier realmente nosotros lo conocimos por Vitamina Y bueno, obviamente conocimos algunas cositas de él que había tocado ya en Phonotec Que había tocado ya en un Open Park en el 2010 Y bueno, Gonzalo me dice, yo lo escuché, ¿en dónde fue Gonzalo? En Ibiza Sónica, así que fue la primera vez que escuché su nombre Porque Ibiza Sónica también transmite por internet Así que a través del sitio web me pude entonces hacerle el nombre Porque la música me pareció muy interesante Y bueno, yo también lo tenía por su nombre de nacimiento Conocí a dos personas, por un lado Javi Ander y por el lado del otro Un día sin abseque era amigo de Javi Ander Así que ese día me sentí muy chelulo Y bueno, aparte de eso, yo lo había escuchado también Por fuera de lo que estaba en Phonotec y ese tipo de cosas También en un momento lo escuché en el programa de Wally López Porque él hizo en Factomanía Y si no se conocemos en Factomanía, bueno, yo siempre estoy con el tema De comentar sellos también Bueno, un día vamos a comentar cosas sobre Factomanía y Wally López Vamos, vamos Así que bueno, ahí estaba en el programa, obviamente, de este señor Wally López Fue un descubrimiento para nosotros, Javier Y tenerlo en una basement, justamente, estuvo flotado Ahora van a ver unas pequeñas imágenes ahí, así para que vean Estuvo bastante flotado Y bueno, lo tenemos este 20 de septiembre nuevamente En versión vinilo Así que Vamos a pasar todos en vinilo Exactamente Les recomendamos que vayan Va a ser en el living La entrada es gratis Pero el tamaño del lugar, no se olviden Es pequeño Así que Lleguen temprano Lleguen temprano, chicos O se quedará afuera Y de afuera no se hace nada Es cierto Así que no ligan Así que bueno, pónganse una pila Nos vemos ahí el 20 de septiembre Que es, obviamente, viernes Que pasen bien Nos vemos en el próximo video De Sabías de... No se olviden de suscribirse al canal Todo lo que tienen que hacer Bye Ay, los cables Hoy los cables no tienen Hoy los cables no se llaman No tienen que llaman así Es muy tarde, señores Son las una y media de la mañana, señores No paramos de trabajar Chau, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!